hola hola buenos días bueno acá es donde pasé la noche camping Belén el camping municipal de acá de Tandil la India la limpié un poco porque está re sucia bueno acá están los chicos que son de buenos aires también hay una moto ahí nosotros ayer duramos una 14 de julio cuando fuimos a la fosa que hizo el otro tiene una Versio y el de allá una... no me sale el nombre una Rose, ahí están los chicos qué linda la Versio no? vamos a ver una foto y ahora voy a salir a a conocer un poco lo que es Tandil de la Juntos así Gracias por ver el video. Estamos saliendo un poco tarde de acá del camping. Vamos a conocer un poco a Tandil. Hola. Nada, me quedé conversando ahí con personas, con gente del camping. Después me quedé conversando con otra persona y así. Así que no podía salir, siempre tardaba. Quería salir y me ponía a conversar con otra persona. Y todo eso. Así que, que nada, ahí vamos. Creo que vamos a ir al Cristo, que está por acá cerca, como primer lugar. Así que, que nada. Me encanta, me encanta Tandil, desde que llegué ayer en la tardecita. Muy bueno. Y aparte encontré buenas personas acá en el camping. Uy, no limpie el visor. Una mugre tiene. Una mugre. Bueno, no puse todavía el GPS. Porque me imagino que voy a llegar así nomás, preguntando al Cristo. Me dijeron que tengo que ir por acá. Llego a la rotonda, me dijeron. Lado derecho. Sigo. Paso por el camping del Baco Provincia. Que ayer pasé. Uh, se quiso pasar el ciclista. Y bueno, y sigo. Ahora vamos a ver. Creo que tengo que llegar hasta el dique. No hay mucho viento, por suerte. A ver, a ver. Creo que era por acá. Lado derecho, me parece. Por acá. Creo que ayer vine por acá. Por eso. Uh, lo que me olvidé. Fue. Está un poco más. Está un poco floja la cadena. Me olvidé tensarla un poco. Eso sí, la lubriqué. Anoche la limpié la cadena y lubriqué. Porque tenía mucho barro. Por el ripio que había hecho. Pero me olvidé tensarla un poco la cadena. Cuando vuelva. Al camping, sí, ahí lo voy a hacer. Estamos llegando al Cristo de la Sierra. Que está allá arriba. Tenemos que dejar la moto por acá. Y subir caminando, ¿no? Wow, me golpeó algo. Ingreso, dice. Que hay que parar, ¿no? No sé. No creo. No, eso era el baño. Bueno. Me está doliendo. Me está doliendo un poco la muela. Me imagino que debo tener algún caries o algo. Pero bueno. Vamos a dejar por acá estacionado. Ah, acá hay otra moto. En 600 metros, tu lugar de destino estará a la derecha. Me está indicando cómo tengo que subir al Cristo. Aquí viene una linda subida. Al Cristo. Creo que no se nos complica la subida, ¿no? Ya tengo un poco de miedo a lo que es altura, las cosas que pasé. Pero no creo que acá hagan mucha altura. No sé, está re bajito. Pero igual te queda. Te queda eso de... De que te pueda afectar la altura. Quedas sin aire. Ya me quedó como ese trauma. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, viste. Estamos por llegar al Cristo. Miren qué hermoso que se ven desde acá. Todo ese verde. Estoy un poco agitado. Pero lo que pasa con la campera, el casco, llevar, se me hace un poco pesado. Y eso te cansa también. Oye, fíjate que están como 20 minutos ahí y no suben. Y llegamos. Creo que tardaron menos de 10 minutos. Fue rápido la cosa. Qué hermosa vista, ¿no? ¿En Cristo? ¿Qué dice? Cristo de las sierras. Municipio de Tandil. Muy lindo lo veo. El Cristo de la Sierra es un novedoso paseo turístico de la ciudad de Tandil. Ubicado sobre la zona de paisajes naturales. Inaugurado el 12 de octubre de 2014. Tiene una altura de 10 metros. Y pesa 13 toneladas. Lo que estaba viendo acá en Tandil. Hay muchos lugares. O parques verdes. O mucho verde. Para recreación. Para los niños y la familia, ¿no? Muy lindos. Muy lindos lugares. Además que como estamos en feriado, mucha más gente. Uh, qué lindo, miren. Ahí en el lago. No sé si esta sale al dique, la verdad. No sé si sale. Vamos a ver. Sabía que la otra cuadra que no bajé, esa sí iba. Me parece que esta no va. Pero igual estamos cerca. Qué lindo. Qué lindos parques que hay acá. Estoy medio... Me molesta mucho el casco. No sé como si algo tuviera... Me estuviera... Me estuviera sunchando. Rompiendo el cuello algo. No sé. No sé. No sé. Algo está sobresaliendo. No sé. Y me he fijado y está todo normal. Pero no sé. Algo me molesta. Después me voy a fijar bien detalladamente. Bueno. Estamos por el dique. Mira esa hermosura. Un chorro de agua. Ahí está el dique. De acá de Tandil. Hay muchos parques. Mucho verde. A ver. ¿Por dónde me manda el GPS? No me quiero mandar nomás. A ver. ¿Dónde estamos? Supuestamente... Si voy... Ah. Para acá. Ahora vamos a ir para acá. Vamos a ponerle... Iniciar. Bueno. Bueno. Es para acá. Tiene que salir de acá nomás. Tiene que salir por acá. Yo estoy por arriba de la vereda. Me estoy mandando. Vamos a ver qué pasa la gente. Si no, no puedo bajar más. Es muy alto la acera. Por acá. Vamos a ir al cerro. Movidizo. O Movidiza. A ver. A ver. A ver. A ver lo vamos a mandar porque después no vamos a salir más. Es muy lindo Tandil. Obvio que es más grande que Cierra la Ventana, ¿no? Cierra la Ventana y más pueblo. Son dos cosas distintas. Dos cosas muy distintas. Igual. Mucho. Mucho lo comparan. Cierra la Ventana con Tandil. Lo comparan. Me parece que son cosas distintas. Me mandé una. Me mandé un moco. Era por esa cuadra. Y algo me decía. Está medio lento. Está medio lento mi señal por acá. Ya fue. Nos estamos metiendo más al centro. Más al centro de Tandil. Igual ayer ya estábamos bien al centro, ¿no? En la plaza principal. ¡Wow! Una re bajadita tenía ahí. ¡Uh! No sé si vaya a llegar. Con lo justo. Me parece que... A ver. No, no se puede. ¡Uh! No se puede. No se puede. Tenía que ir para atrás. ¡Qué raro! GPS me manda. ¡Ah! No se puede. Ahí decía. ¡Uh! No me digas que... Que... Me voy a ir para atrás. No sé si hay multa acá. Me agarró justo. Porque ahí dice no girar. Ya que GPS me manda. Para... Para ahí. GPS de miércoles. Y dice que está prohibido. Está prohibido. No sé si hay cámaras acá. Me parece que me estoy yendo para atrás. Pongo la duda. Si hay alguna cámara. ¿Y el GPS te manda? ¡Qué maldito GPS! Y ahí te dice que no se gira. Me tenés que dar la vuelta. Estamos llegando a las piedras movidizas. No tengo idea por qué le dicen así, ¿no? Ahora vamos a preguntar. Vamos a ver. Ah, mirá. Hay otras motos ahí. Yo creo que voy a estacionar por acá. Ya que están ellos. Me sirve. Sí, creo que... ¡Guau! Parece que hay que subir también. Parece que hay que subir también ahí. ¡Bum! Ya tienen que ponernos acá. Tenemos que subir. Siempre en subida. Mira que tenemos que subir por ahí. Así que... Vamos pidiendo. Antes que... No termina el día, ¿no? Mira lo que tenemos que subir. Y ahora sí estamos comenzando. ¡Oh, Dios! ¡Ugh! Al ver eso... No sé. Se me hace pensado eso. ¡Suscríbete al canal! La piedra Moidiza fue una roca de granito de unas 300 toneladas que tuvo la particularidad de que logró mantenerse en equilibrio al borde de una o un cerro hasta su caída definitiva que fue el jueves 29 de febrero de 1912. ¡Suscríbete al canal! Música La piedra original se encuentra en la base del cerro partida en tres grandes pedazos. Desde el 2007 existe una réplica ubicada en el mismo lugar y que es mayor símbolo de la ciudad de Tandil. Música El ascenso a este lugar requiere un esfuerzo medio, pero vale la pena para observar las vistas que nos regala este sitio. Música Estamos desarmando todo, ahí lo tengo en la mesa, aquí fue donde dormimos, está la India, el celu cargando, el amigo que se quedó, los otros dos amigos están en Necochea, salieron a la mañana, están en Trilombo acá, así que nosotros subimos, desarmamos todo y seguimos viajes. Y por ahora Necochea, sí, sí me vino toda la gana de ir para allá. Nos vamos de Tandil, recién cargué Nasta en el IPF y también me comí un sandwichito, había un combo con una gaseosa. Por esa plata que pagué, creo que me podía comer un re-sándwich en otro lado, pero bueno, qué sé yo, estoy saliendo tarde y no encontraba nada y bueno, tuve que comprar ahí. Está lindo esta parte de la ruta, me han hablado bien de esta parte de la ruta, porque hay dos formas de llegar a Necochea. Así que, en realidad no sé si esta es la ruta que me vinieron que está buena, porque no la escuché bien, así que, nada. Nosotros, ya vamos en camino a Necochea. Vamos a llegar a un motoculsada, hace mucho que no llegamos a un motoculsada. Ah, cuando venía por las nueve fue la última vez, creo. Estoy notando que hay mucho movimiento en esta parte, en esta parte de la ruta. No sé cómo será más adelante. Qué lindo, la casita así. Mucho, bueno, mucho movimiento veo acá. Estamos en la ruta nacional 226. Creo que estamos llegando a un peaje. La otra ruta, no sé si era la 61, no sé. No lo veo bien por el sol. Estamos en el kilómetro 152, decía ahí, de la ruta nacional 226. Vamos a ver qué tan bonita es esta ruta. No, hasta ahora está linda. Vamos a ir por las sierras ahí. Muy lindos, muy prolitos. Cortadito el Paz. Muy prolitos veo. Lo que sí, me comenzó a mover el espejito de nuevo. Hay mucho viento. Pero ayer también vine con mucho viento y no se movía el espejito. Hoy, recién salí y ya comenzó a moverse. Voy a tener que ver eso. Igual, desde la caída de Ushuaia, no quedó igual esto. Pasé un montero, pero no me saludo bien, digamos. Me saludo así como, y lo vi con baliza. Yo tenía autos atrás y entonces no podía parar en el momento. Tuve que poner baliza para parar y ir la vuelta. Lo fui a buscar. Y le pregunté si le había pasado algo. No, no, disculpame, dice. Lo que pasa es que estaba parando porque ya no aguantaba más. Estaba como, vengo de Mar del Plata, vengo sentado. Yo soy todo dolorido, me dice. Ah, yo dije que te había pasado algo. Por eso di la vuelta, me dice. Por suerte que no. Siempre es bueno preguntar, parar, qué le falta. Algunos tienen vergüenza de decir, se me rompió la moto, que un che o algo. No dicen nada. Y algunos sí, te dicen, pero mucho no para. Ya me pasó muchas veces que paré, le tuve que dar el placer ya porque, no sé, porque pinchó, capaz le pasé unos tarugos y cosas así. Yo llevo hasta parche. Yo llevo cosas hasta, sé que no lo voy a usar, pero de repente otra persona lo va a necesitar. Entonces, si lo presto, si lo regalo, no le voy a estar cobrando. Yo entiendo, todos viajamos apretado. En el sentido de, económicamente. Porque nosotros, yo, personalmente, por ahora, yo no vivo de esto. Yo trabajo, tengo mi trabajo. Qué peligro esto. Uh, no se puede ver si viene un vehículo. Ay, no se, no viene. Uh, mirá, ocupa el otro lado. Mirá, mirá. Wow. Wow, qué peligro. Mirá. Mirá por el espejito. Viene por el medio. Por el medio viene. Lo que pasa es que es muy ancho. Pero para mí tiene que ir medio pisando la banquina. En realidad no hay banquina, ¿no? Por el, no sé, es un peligro. En la noche, no. Ahora igual, si viene uno con todo, no se fija. Pero igual el chabón no tiene la culpa. Debe ser empleado o lo que sea. No sé, igual es muy ancho. Y acá que no tenga banquina. Si tuviera banquina, se va a ir más para el otro lado de la banquina. Me olvidé decirle que me salí de la ruta 226. Ahora estoy en la ruta 227. Pero esta es ruta provincial. La otra era la ruta nacional. Allá al fondo se ve una sierra. Mirá cuánto va la India. A 105. Una subida. La parte de un poco medio viento encuentra. No me di cuenta. Yo venía normal mirando el paisaje. La sierra que está allá. Y... Y nada. Cuando miro así, había estado yendo a 105. Así que la vamos a bajar un poquito. Vamos a bajar un poquito. No la quiero forzar. Venimos. Ustedes vieron como vengo con un bolso. El baúl de arriba es pesadísimo. Cuando lo bajo es apenas porque tengo herramienta, tengo de todo. El otro baúl también es pesado. El bolso. Llevo todas las cosas. También es pesado. No puedo ir a eso. Porque no... Me rompería la moto. Pero lo que les quería mostrar es que... La India anda sin problema en esa velocidad. Sin darme cuenta si... Hay mucho que le compran... El segurito acá para ponerle al acelerador. Mire... Yo no necesito. Yo no me canso. Yo por suerte, por ahora... Nunca me he cansado de la mano. El trasero, sí. Capaz, paro. Pero... Pero... Puedo seguir. Puedo seguir. No... Sin parar. Yo sin parar para que descanse o toque la India. Para que... Me pido un poco. No tuviera... Estos baches. O esta remetada del asfalto. Creo que sería... Una ruta aburrida. Creo que te divierte un poco. Esto porque te mueve. Tendés que estar esquivando los... Los pozos... Que se yo. Entonces... Te distrae. Como acá, viste. Te va a... Te distrae. Y así. Porque si fuera todo lindo el asfalto... Yo creo que me aburro. Me aburro porque todo es derecho, derecho. Y... No es muy intransitable por acá. Estamos... Llegando a Lobería. Bueno. Ahí me imagino que vamos a sacar una fotito. En Lobería. Vamos a ver. Lobería. Vamos a parar acá. Tenía una amiga... De Lobería. Por eso. Quiero sacar la fotito y se la voy a enviar. Que había vientito. Que haber vientito acá. Lobería. Uuuuuh. Pensé que era una loma. Oh, ya. Hay tierra, eso sí. Divisores. Está más sucio. Estoy viniendo. Está con bicho y con tierra. La talla del ritmo que hice. Estamos llegando a Necochea. Señores. Necochea. A ver, vamos a ver. Mirá el mar. Está por acá cerca. Corraceba. Está frío. Uy, está frío. ¿Qué es qué? Dice. ¿Qué es qué? Oh. Vamos a cruzar el puente colgante que dicen. Lo quiero ver bien porque... El visor lo tengo más negro. Creo que miro menos con el visor que... Que lindo. Wow. Que hermoso, ¿eh? Qué lindo. Llegar así a... Necochea. ¿Cómo? Necochea. Nunca imaginé. Esto... Esto... Cuando yo salí de casa, ni... Ni sabía que iba a venir. Ni sabía que iba a venir a Tandil. Como decir. Ni sabía que iba a venir a Necochea. Estamos acá. No importa nada. Se me está terminando la batería de la cámara, guachín. Esperemos que nos esté llevando bien el GPS, ¿no? Nos están metiendo por unos barrios. A ver. Sí, supuestamente estamos... Una, dos, tres. Creo que estaba mejor... Me mandaba un caminito. Creo que estaba mejor por ahí. Creo que estaba asfaltado ese. Wow. Wow. Están medio... Están medio rotitos, ¿no? Wow. Acá se ve un inundar. Mira el barro. No. Esto no es nada para nosotros. A ver. Falta una cuadra más, creo. A ver. Wow. Pero, por suerte, que no voy a entrar al mar. Porque no traje short, como les contaba. Y traje cosas para el frío. Así que, nada. Es por acá la cosa. Llega la por acá, creo. Por acá, creo que es. 56, 25. Llegué, llegué, creo. Llegué. Sí. Creo que llegué. Creo que es acá. ¿Qué dice? Oh. Ah, ahí está. Motoposada. Moteros. Rebelde. Ah. Son rebeldes estos. Oh. Estamos dando unas vueltas por Neco Chega, conociendo un poco. Wow. Ah, esta. Esta sale directo al puerto. Con razón, me dijeron. Otra de las cosas que me gusta es cuando se los puertos. Wow. Wow. A ver. Creo que este es por acá. Mira, te venden de todo acá. Mira un Suzuki Vitara. Hace cuánto que no veo Suzuki Vitara. Tremendo. Que haber negocio. De todo. De todo. Todo. Todo lo que tenga que ver con playa. Acá está cerrado. La peatonal esta. O le hicieron peatonal. No sé si es peatonal o le hicieron. Pero está cerrado. Queríamos estar cerca del mar. Miren. Qué hermosa. Está fuerte la ola. La ola. Lo que pasa que... Que nada. Que... Hay mucho viento. Yo me metí una arena. Qué tarado. No sé cómo voy a salir de acá ahora. Qué viento que hay. A la entrada del mirador decía... Prohibido motorjón. Ahí hay uno. Seguro se debe llenar acá. Se debe re llenar. Yo me metí un cuatro. Yo me metí un dos. Qué tal? ¿viste un 2x1? Fijo, soy de Sara, se miraron y delgado acá ¿Dónde vamos? Allá ¿Allá? ¿Y nosotros acá? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste hacer? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!